Muy buenas amigos cunes, ¿qué tal estamos? Se acaba de confirmar una terrible noticia para Real Madrid y los haters del Barcelona y obviamente una brutal noticia para nuestro querido Barça y estaban muy contentos porque Robert Lewandowski iba a perder los tres partidos de Liga Pues bien, ya es casi oficial al 100% que Robert Lewandowski va a poder jugar el próximo partido que tenemos crucial de Liga contra el Atlético de Madrid el próximo domingo Sin lugar a dudas, es una fatídica noticia para Real Madrid y una brutal noticia para nuestro querido Barça Esto ha sido mi gran noticia de hoy amigos culés No os olvidéis de suscribirse a mi canal que no os cuesta nada Pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones Muchas gracias, Forza Barça vamos a por ese partido y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo